Ciudad de México, el Universal. Guión Jorge Lavoignet, funcionario del Instituto Nacional Electoral, INE, fue destituido de su cargo por acoso sexual, y hostigamiento laboral en contra de al menos, una subordinada. Es la primera sanción de ese tipo a un funcionario del más alto rango del INE, pese a que se acumulan cientos de casos denunciados durante años tanto en oficinas centrales como en órganos desconcentrados, que si acaso prosperan, suelen concluir en amonestación o suspensión temporal sin sueldo. En enero pasado se publicó que el acoso sexual en dependencias del gobierno ha aumentado en los últimos años. En 2013 había 24 quejas, en 2014, 84, en 2015, 237, y en 2016 hubo 230. Hasta octubre del año pasado había 131 casos. En el texto se constató que el INE es el órgano que más denuncias registró, con 420 acusaciones. El caso de Carla, quien laboró como analista jurídica en la dirección del secretariado del INE, y acusó a la Voignet por tocamientos lascivos, y acoso sexual de 2015 a 2017. En marzo, se documentó otra denuncia contra el mismo personaje, esta promovida por Margarita, quien accedió a testificar hechos similares ocurridos en 2015, tras conocer el caso de Carla. Los dos acusaron al funcionario de tocamientos, acoso laboral y condicionamiento de renovación de contrato a cambio de favores sexuales. Acreditan acoso a Carla al final, de acuerdo con la resolución emitida el 3 de septiembre y en poder de este diario, se acreditó acoso sexual a Carla en dos variantes. Chantaje sexual a queer pro quo, a cambio de, y el acoso sexual ambiental, es decir, cuando conductas sexuales propician un ambiente de trabajo hostil, ofensivo o humillante. Esta ha demostrado que el infractor acosó sexualmente y hostigó laboralmente a la denunciante, atentando contra su autoestima, salud e integridad. Jorge Lavoignet dispuso del cuerpo de la quejosa su voluntad, al hacerle que mostrara sus senos, tocárselos, así como tocarle su entrepierna, incluso mantener relaciones sexuales, a pesar de expresar rechazo, miedo o inconformidad. Lo cual, conforme al fuero interno de la denunciante, le ocasionó enojo, frustración, ansiedad, angustia, tristeza, sentimientos de culpa, vergüenza. El documento cuenta de cómo el denunciado ejerció su jerarquía, y relación de poder e incluso contó con el apoyo de un tercero, su secretario, para el acoso laboral. Me sentí aplastada, sentía miedo, pensé en mi trabajo, no quería perderlo, pensé en mi hija y como que me bloqueé, me sentí aplastada, punto punto punto, él me decía que yo le debía la plaza, punto punto punto, se bajó el cierre de su pantalón, y me pidió que me quitara la blusa, y me tapó la boca para que no gritara. Se lee en el expediente, Carla también denunció por acoso laboral a Jorge Garza Talavera, quien fue suspendido 10 días sin goce de salario, y dejaría de percibir 21.355 pesos, su salario mensual neto es de 64.000 pesos, pero con posibilidad de alargar sus vacaciones, pues el INE estuvo de descanso hasta el viernes pasado. La Voicnet fue separado de su cargo el pasado 1 de marzo, para ser investigado. El 3 de septiembre el titular de la Junta General Ejecutiva del INE, Edmundo Jacobo, concluyó el procedimiento laboral disciplinario y resolvió la destitución. La Voicnet y Garza también pueden inconformarse e incluso acudirá ante el TEF. Karina García P2 Ciudad de México, El Universal, guión el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la consulta para la construcción del nuevo aeropuerto se llevará a cabo durante cuatro días, del 25 al 28 de octubre próximos, informó Jesús Ramírez, vocero del presidente electo. La encuesta se realizará de 8 horas a las 18 horas, en las mesas que se instalarán estarán en los 538 municipios, en las que organizaciones civiles recibirán los votos de los ciudadanos, detalló Ramírez entrevistado por Ciro Gómez Leib en Radio Fórmula. La Fundación Arturo Rosenbluet será la encargada de computar los resultados de la consulta por el nuevo aeropuerto, confirmó Enrique Calderón, presidente de ese organismo. Un grupo de organizaciones instalarán las urnas para la consulta del nuevo aeropuerto y nosotros computaremos los resultados, indicó Calderón en el mismo espacio radiofónico. Abre la puerta a Slim Amlo, abrió la puerta a una propuesta de empresarios, entre ellos Carlos Lim, de no cancelar y concluir la obra en el lago de Texcoco, solo si se abaratan costos y la iniciativa privada se hace cargo de la inversión, sin que se usen recursos del presupuesto público. El presidente electo publicó un video en sus redes sociales en los que menciona que varios empresarios que tienen contratos e inversión en el nuevo aeropuerto internacional de México, Naim, como Slim, plantean reducir los costos. Ante esto, el morenista afirmó que sí podría considerar la posibilidad de continuar con la construcción en Texcoco y no cancelar la obra. Carlos Lim y otros empresarios están planteando que se puede terminar el aeropuerto de Texcoco con un costo menor si se abaratan materiales y se compran en México, además, se fortalece el mercado interno. ¡Suscríbete al canal!